Saludos queridos amigos y amigas, bienvenidos a este su canal informativo, gracias por visitar y apoyar el canal, Dios los bendiga. Empecemos con las noticias de hoy. Nicolás Maduro Moros está en problemas, el comando sur de los Estados Unidos lo tiene en la mira. El general del comando sur de los Estados Unidos quiere intervenir a Nicolás Maduro Moros. El general Felel dijo que Rusia, Cuba y China puntalan la dictadura ilegítima de Nicolás Maduro Moros en Venezuela. El líder militar habló de la gran crisis que viven los venezolanos allí en Venezuela. El general de los Estados Unidos, Felel dijo que se necesita presencia militar allí en Venezuela de inmediato. señaló que se necesita presencia militar enfocada y persistente en Venezuela. El jefe del comando sur de los Estados Unidos, Felel, dedicó unos minutos de su discurso en el Senado para hablar de la profunda crisis que vive el pueblo de Venezuela. El general ya está cansado de ver el sufrimiento del pueblo de Venezuela y está decidido a intervenir en Venezuela para sacar a Nicolás Maduro Moros del poder de Venezuela. Solo falta que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dé la orden de intervenir allí en Venezuela para poder sacar de una vez por todas al dictador Nicolás Maduro Moros del poder. El general de los Estados Unidos recalcó que Rusia, China y Cuba hacen las cosas más difíciles y se hace más difícil la salida de Nicolás Maduro Moros. Pero nada dura para siempre. Nicolás Maduro Moros pronto será sacado del poder de Venezuela. Bueno amigos y amigas, hasta aquí el video de hoy. Nos vemos en el próximo video. Chau chau. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!